Esta es una de las introducciones más tristes y más hermosas que hay en el mundo de habla hispana. ¿Dónde estará mi primavera? Es la canción que vamos a analizar hoy día, mis queridos amigos, interpretada por el gran Marco Antonio Solís. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque la mayoría de las veces estamos analizando cantantes, digamos que son con voces muy diferentes a lo que vamos a ver hoy día porque la voz de Marco Antonio Solís es una voz muy particular. ¿En qué sentido? En la nasalidad. Tiene como una nasalidad, pero es una nasalidad muy agradable de analizar. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, mis queridos amigos. Antes de comenzar quiero agradecer a todos los miembros del canal que se están uniendo. Muchísimas gracias por eso, mis queridos amigos. Bueno, antes de comenzar también quiero invitarlos a unirse y a seguirme en todas mis redes sociales. Los invito a suscribirse, a apretar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis queridos amigos. Es importante recordarlo y es importante estar suscrito para ayudar a crecer a este canal, mis queridos amigos de YouTube. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta es una introducción maravillosa. Es que el sonido es maravilloso, el piano maravilloso. Y esto está sonando totalmente en vivo. Y cambia. Vamos a escuchar entonces, mis queridos amigos. Yo debo ir parando porque si no voy a tener problemas de copyright, me pueden bloquear el video, me lo silencian, me lo desmonetizan, etcétera. Y para las personas que no tienen mucha paciencia, los invito primero a ver el video completo, a escuchar la canción y después a venir a ver el análisis porque yo voy parando y frase por frase voy explicando qué es lo que hace el cantante. Escuchemos esto. Ya estamos comenzando a cantar, discúlpenme, con bastante nasalidad, pero es una nasalidad agradable. Yo te debo tanto, un poco nasal con aire, te regalo mi resignación. Aire. Te regalo mi resignación. Eso digamos que está bastante delicado, bastante despacio, cantando. En su mundo. Sé que tú me amaste. Sé que tú me amaste. Vibrato rápido después. Yo pude sentirlo. Y después plano. Entonces ya estamos comenzando a hacer hermosas combinaciones de finalizaciones de frases con vibrato y non vibrato. Quiero descansar en tu perdón. Y ahí tenemos un mix de voces. Quiero descansar en tu perdón. Aire luego entera y volvemos a aire. Y aquí nos transformamos. Voy a hacer de cuenta. Ahí ya estamos comenzando a la transformación de la canción. Que nunca te fuiste. Voy a hacer de cuenta. Que nunca te fuiste nasal. Cuenta. Entera y nasal y volvemos a nasal luego con aire. Que ha sido de viaje y nada más. Un nuevo recorrido. Que ha sido de viaje y nada más. Te entrego y te quito. Entrego con voz entera y te quito con nasalidad y con aire. Y con tu recuerdo. Lo mismo. Cuando esté muy triste. Está resumiendo. Le haré compañía a mi soledad. Y terminamos después con voz entera aire. Le haré compañía a mi soledad. Vibrato apagado. Para comenzar con esto después. Quiero que me ausencia. Aire y nasalidad. Quiero que me ausencia. Se alabra me asales. Qué voz más sutil. Todas que tú puedas en. Y ahí ya estamos comenzando a poner después. Vibratos en medio de la canción. Una interpretación distinto. A lo que estamos comenzando. Digamos en la primera parte. Porque un cantante sabe que debe variar. Aunque esté cantando lo mismo. Se debe variar. Y eso lo he dicho yo en muchos videos. Ese vuelo largo. Ese vuelo largo. Eso es con aire entera. Despacio y luego nasal. De tantas escalas. De tantas escalas. Ahí estamos utilizando el trémolo. El doble vibrato. La vibración entre las frases. Lo que le da. Digamos la calidad profesional. Interpretativa a la canción. Y en alguna me puedas perder. Y ahí. Digamos que está cantando. Con aire plano. Y luego vibrato. Fuerza. Aquí. Yo aquí entre la nada. La sal pero con fuerza. Voy a hablar de todo. Voy a hablar de todo. Digamos que la receta. La receta para poder. Interpretar una canción. Y poder. Yo creo personalmente. Mantener cautivo al público. Es lo mismo que. En una conversación. Digamos. Es. Utilizar distintos tipos de voces. Para que haya más matices. Utilizar una voz entera. Y luego poder utilizar una voz. Un poco más con aire. Y luego cambiar el volumen de la voz. Y recoger despacio. Utilizar más aire. Menos aire. Vibrato. No vibrato. Que hayan diferentes elementos. En la interpretación. Que puedan mantener entretenido al público. Inconscientemente. Entretenido. Buscaré a mi modo continuar. ¿Se fijan? Buscaré a mi modo continuar. Te voy entregando. Y luego saco. Y hasta que los años. Y la diferencia. Digamos. La distancia. Fíjense la distancia del micrófono. Cierra en mi memoria. Cierra en mi memoria. No me dejaré de preguntar. Preguntar. Eso es vibrato diafragmático. No es laringio. Porque el vibrato laringio. La 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 la. La 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 la. Con la laringe. Esto es diafragmático. Ah. Es distinto. Do. Do. Que vibrato más hermoso. Do. Solo los maestros. Solo los pocos elegidos pueden hacer eso. Miren el vibrato aquí. Miren. Esto miren. Do. ¿Dónde estará? Hermoso. Hermoso. Mi primavera. Mi primavera. Estamos cantando con aire. Nos estamos preguntando. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Y ahí después será el monstruo que marcó Antonio Solís lleva adentro. Que mi jardín olvidó. A ella después nos damos tregua. Es solamente voz entera. ¿Dónde se me ha escondido el sol? Voz entera. Que mi jardín olvidó. Y luego continuamos. Aquí miren. Qué hermoso vibrato. Hermoso. Totalmente con aire después. Entonces tenemos combinaciones de distintos tipos de voces. Voz con aire. Voz entera. Tenemos también voz de cabeza. La redondez de la voz. La nasalidad. Él utiliza el aparato sonoro completo aquí. No está redondeando. Digamos sacando el aire por acá. Discúlpenme. Que yo a mis alumnos generalmente les enseño a dirigir la voz hacia abajo. En vez de decir. Es distinta la dirección que se le da al aire. Que es lo correcto. Hacia abajo. Pero él digamos que también utiliza arriba. Y le suena perfecto. Le suena hermosa esa combinación. No sé si abandoné un acordeón. Está todo hermoso. Las luces. Los colores. El escenario. La orquesta. Están ahí todos los strings. Arriba de la orquesta. Está todo hermoso. Los colores. Y él guarda una compostura. Y una tranquilidad. Que solo un maestro puede tener. Tiene magia. Él tiene magia. Que nunca te fuiste. Que fuiste de viaje. Y nada más. Y aquí volvemos nuevamente. Y totalmente resumido. Resumido. Sin vibrato. Sin nada. Voy a hablar de todo. Voy a hablar de todo. Entera cabeza nasal. Entera cabeza nasal. Para que no todo salga plano. Buscaría mi modo continuar. Y después terminamos con voz. Con aire y vibrato final. Y hasta que los años. Y hasta que los años. Todo con voz entera. Cierra en mi memoria. Cierra en mi memoria. Y todo un asalto. No le suena desagradable. Le suena hermoso esto. No me dejaré de preguntar. Preguntar. Y eso es. Vibrato diafragmático. Aquí donde. Eso es hermoso. Es el vibrato perfecto. Rápido. Una voz dulce. 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 Para combinarlo después. Con la potencia. Dulce. Donde se me escondigó el sol. Hermoso. 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 Una combinación perfecta. ¿Qué? 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 Es complejo hacer eso. Miren. Miren la voz como suena. Miren. Oiga. Hacia adelante caminando. ¿Qué? Que mi jardín. Mi jardín olvidó. Es difícil. Olvi. Arriba. Abajo. Olvidó. Hermoso. Yeah. Yeah. Aire. Vibrato rápido. El alma me. El arara nasal. Aire entera nasal. Marchito. Con vocal fry. Marchito. Aire y vibrato laringeo creo que es. Ese vibrato rápido. Es un vibrato rapidísimo ese que hace Marco Antonio Solís ahí. Almame. Almame. Inflexión con vibrato después. Marchito. Es aire. Marchito. Hermoso. 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 Qué canción. Qué espectacular. Espectacular esta canción. Espectacular. 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 El día de hoy, mis queridos amigos, estoy muy contento de haber hecho este análisis de Marco Antonio Solís porque es una voz espectacular. Solamente habíamos hecho un análisis y hoy día ya correspondía hacer un análisis un tanto diferente en este canal, mis queridos amigos. A las personas que no tienen tanta, no patiencia, sino que no tienen tanta paciencia. Cuando yo voy parando, les pido que se armen un poco de paciencia porque es importante ir parando e ir explicando según yo lo que va haciendo el artista, mis queridos amigos. Así que, si no tienen mucha paciencia, como les digo, vean el video completo, la canción completa y después vienen a ver el análisis, mis queridos amigos. Bueno, espero que nos haya servido este análisis de los grandes para poder seguir aprendiendo de ellos, mis queridos amigos. Discúlpenme que mi alergia hace que yo esté un poquito con carraspera. A las personas que no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse, apretar la campanita de notificaciones. ¡Notificaciones! Para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis queridos amigos. Un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!